Se presentó el personal a trabajar a las 8 horas de la mañana y por medio de un compañero recibieron una orden telefónica que el personal no podía ingresar a trabajar por el tiempo de 15 días. ¿Por qué la versión? ¿Se está cerrando la clínica? Porque la versión fue de que estaban como obra de construcción, pero como esto viene desde un conflicto desde hace varios meses, queremos dejar plasmado. Primero que le prohibieron la entrada al personal y a los médicos que se están presentando a trabajar. Los médicos vienen a trabajar y se están retirando porque también tienen la entrada prohibida. ¿Pero cómo hacen? ¿No hay pacientes internados? Hay cuatro pacientes, pero cuando ya están pidiendo que les den el alta para llevarlos a otro lugar porque la clínica cierra. ¿Cierra literalmente? No, dicen que cierran por 15 días. Y bueno, ¿y el temor de ustedes es que eso no sea un cierre provisorio, sino que sea un cierre definitivo? Y las dudas pueden ser muchas, considerando que ya han despedido a muchos trabajadores de esta clínica, realmente en este momento no confiamos en nada, simplemente porque ningún directivo, que ya no sé quiénes son los directivos, pero la persona que tendría que venir a hablar con el personal es Julián Fierro o Federico Furnari. Con Federico me comuniqué esta mañana, me dijo que no podía venir porque estaba en cama y con Fierro no me atiende el teléfono. Bueno, estamos con el Ministerio de Trabajo confeccionando un acte y dejando en claro que no dejaron entrar al personal a trabajar. Bueno, ¿esto a cuántas personas afecta? ¿Cuántas familias están afectadas por todo esto? En el día de hoy aproximadamente 15 personas, pero ya vienen con 20 personas que ya fueron o renunciando o despedidas de una forma o de otra. O sea, estamos hablando de 35 familias a este momento que están totalmente perjudicadas. No sabemos qué va a pasar con personal de cirugía y el personal de enfermeras que en este momento están atendiendo a cuatro pacientes que tienen internado, pero no sé qué pasará más tarde. Bueno, esta incertidumbre ustedes creen que está justificada, ¿no? Porque, bueno, ¿no ven en progreso las negociaciones de un tiempo a esta parte? No, totalmente, en absoluto. Además, quiero dejar en claro que se debe el sueldo de marzo, de abril y de mayo, que el personal no percibió el sueldo. O sea que no veo las mejores intenciones para con los trabajadores de la clínica. Bueno, ¿a usted esa medida es porque ven peligrar el trabajo de...? Totalmente. Si hoy le prohíben por 15 días y nada es confiable en esta situación, ya que despidieron a varios compañeros y ninguno pudo lograr la indemnización, no cobraron el sueldo de marzo, de abril y de mayo, que estarían en los próximos días, ¿qué podemos esperar? O sea, no hay ningún ánimo de acercamiento para tratar de solucionar esta situación. El Ministerio de Trabajo, a solicitud del gremio del día lunes, programó una audiencia virtual para las 11 de la mañana. Veremos si se presenta alguien en esta audiencia. Pero nosotros tomaremos las medidas que correspondan. Bueno, si esto viene de largo, ¿ustedes no tienen referentes con quién dialogar, con quién acordar, con quién, digamos, poder...? No, no tenemos a ningún referente, porque en un principio, cuando se constituyó esta nueva asociación, había unos contadores, un médico director de la clínica, que se podía tener un diálogo, pero ellos renunciaron a esta sociedad y solamente quedó Furnari y Fierro, de los cuales es imposible comunicarme, porque ya no me atienden el teléfono y el que me atendió el teléfono esta mañana me dijo que no iba a venir. Así que no, no, no tenemos... ¿Ustedes tienen expectativas de que el Ministerio de Trabajo pueda entender, que se pueda esclarecer la situación laboral de estas personas? Nosotros tenemos la mejor buena voluntad e idea de que se pueda resolver, pero bueno, está complicado, está complicado. Fue así una situación muy preocupante por el tema de tantos saberes atrasados, ¿no? Por los saberes atrasados, por la situación de los trabajadores, por la situación por la que está atravesando el país también, que en estas épocas se cierre un centro de salud, es totalmente alocado. O sea, cuanto más se necesita camas para atender pacientes, que se cierre un centro de salud, que se deje al personal en la calle, es una idea de locos, no se puede aceptar. ¡Gracias!